Hola que tal, en este video conoceremos más acerca de YouTube. La idea de crear YouTube surgió cuando Chad Hurley y Steve Shen, dos de los fundadores, tuvieron algunos problemas a la hora de compartir videos que habían grabado en una fiesta en el apartamento de Shen en San Francisco. Google compró YouTube en noviembre del 2006 por 1.650 millones de dólares. El precio por el que Google adquirió YouTube equivale al valor de 5 Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. El primer video subido a YouTube fue Me at the Zoo, de Yahweh. El 78% del tráfico en YouTube procede de fuera de Estados Unidos. Este país genera solo el 22% de las visitas al famoso portal de videos online. Después de Estados Unidos, siguen Japón con 6.7%, Alemania con 4.8%, India con 4.8%, Reino Unido con 3.7%, Italia con 3.7%, Brasil con 3.6%, México con 3.6%, Francia con 3.3% y España con 2.7%. El público más activo en YouTube son los jóvenes de entre 18 a 34 años de edad, siendo el 35%. YouTube genera en promedio 2.000 millones de visitas cada día. A YouTube se suben 10 videos por segundo, a diario 829.440 videos y a la semana 150 millones. Hay tantos videos en YouTube que si quisieras verlos todos te llevaría 1.700 años. Estos han sido algunos datos curiosos de la plataforma de videos YouTube. Espero que les haya gustado, si es así no se olviden de dejar su like y dejarme también en los comentarios de que otra empresa, producto o cualquier cosa les gustaría que hablara. También quiero mandarle saludos a mi amigo Luciano Palomino, ya que él me ha recomendado que subiera este video hablando acerca de YouTube. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo, chao.